Hola, ¿cómo va? Soy Jazmín, fundadora del Método Gleam, y te quiero presentar este nuevo formato que estoy haciendo que se llama Procesos Gleam. ¿Qué es Procesos Gleam para mí hoy, para presentártelo por primera vez? Son las tareitas que siempre yo hago como emprendedora, como teniendo un emprendimiento, teniendo clientes y teniendo esa gestión. Tengo una planillita de Airtable, que pronto saldrá el video en el canal de YouTube con respecto a qué se trata Airtable. Donde tengo todas mis tareas que hago diarias, mensuales y con diferentes frecuencias. Y me gustaría contarte un poquito más acerca de específicamente una tarea, que es actualización de plantillas de e-mails. Espero que te quedes, que lo escuches, que te sea ameno todo este audio y que te sea práctico para llevar a cabo y escuchar una experiencia más para llevarlo a cabo y no dejarlo por la mitad. Si el día de mañana lo querés delegar, no hay problema. Si hoy lo estás delegando, no hay problema. Pero está bueno que seas consciente del proceso y que te sea efectivo ese proceso. ¿Cómo funcionan estos audios que vas a escuchar? Más allá de que lo podés escuchar en podcast y en el canal de YouTube y en diferentes plataformas, hay una específicamente que es donde subo los podcasts que se llama Anchor. Anchor se escribe. Y que en esta plataforma vos me podés dejar audios como la vieja escuela en las radios donde uno dejaba mensajes. En este sentido quiero que participes, que comentes, que me cuentes cómo lo haces vos. Y que cada uno pueda poner en palabras sus procesos. Hasta que no los ponemos en palabras y eso que decimos en voz alta tiene coherencia, no va a poder ser posible esta tarea. Entonces, ante esta tarea, ¿cómo se actualizan las plantillas? En mi caso yo tengo una herramienta que se llama HubSpot. Que es una herramienta, es un CRM, es un gestor de contactos. Y con este CRM lo que yo puedo hacer además de tener plantillas de emails, es tener formularios, tener un link de reunión, quizá alguna vez lo usaste. Hay que tener en cuenta que en HubSpot puedes tener 5 templates gratis en la versión que podés usar. Esa creo que es una de las pocas limitaciones que tiene la versión gratis encima justamente. Creo que con 5 para arrancar ya tenés un montón. ¿Qué pasa si no tenés HubSpot o no te interesa usar un CRM? También hay una función avanzada que hay que activar dentro de Gmail. Si tenés un Gmail, podés activar que se llama justamente plantillas. Y lo que hace es generarte dentro de tu bandeja de entrada una configuración más, una versión más de tu email con una actividad específicamente, que es las plantillas donde podés guardar, sobreescribirlas, crear nuevas. ¿Qué tipo de plantillas te recomendaría que siempre tengas? En mi caso tengo, ejemplo, novedades de aumentos de precios, también el mail de bienvenida cuando se suscriben a un cierto estilo de reunión, que es el diagnóstico. También tengo templates para los textos del calendario. Y ahí es donde quizá HubSpot no siempre para todo. Muchas veces me sirve un template como Google Keep, una herramienta de notas, que quizá es un texto que estoy mandando por LinkedIn, entonces lo tengo dentro de Google Keep para tenerlo más a mano. También puedo tener plantillas para envío de facturas cuando envío todos los meses, también una plantilla para cuando terminan las personas un curso o cuando se inscribieron al curso para tener todos los accesos. Son cosas que repito siempre y que no quiero equivocarme y que con el tiempo le agrego más información. Y ahí es donde está mi proceso específicamente. Una actividad y una herramienta va a ser tener un formato de plantillas. Dijimos, puede ser Google Keep, también podría ser un Google Doc, podría ser HubSpot, podría ser otro CRM que tengas, también podría ser un Word, aunque no lo recomiendo demasiado, prefiero un Google Doc para eso. Pero podríamos tenerlo en diferentes maneras. Hay personas que lo han puesto como borrador a un template, entonces lo rehusan cuando no conocían la función de plantillas de Gmail. También lo he visto que lo usan plantillas de email con firmas. En Gmail se pueden tener diferentes firmas, en Outlook también, entonces con las diferentes firmas las usaban como plantillas, cambiando la firma. Está bastante práctico ese ejemplo. También cuando las personas se suscriben. Entonces, podemos tener diferentes herramientas, tenemos que decidir cuál, y no siempre una sola va a ser suficiente para todo. Porque también podemos tener, otro ejemplo más que se me ocurre con las plantillas es WhatsApp. En WhatsApp Business nosotros podemos tener respuestas automáticas. En Instagram también podemos tener respuestas automáticas predeterminadas. Podríamos tener un chatbot también. Entonces, todas estas actualizaciones de plantillas, no solo en email, sino en otras herramientas de comunicación, es una actividad clave que yo digo, lo tengo que hacer. Y acá les cuento el detalle. Yo tengo ciertos ítems que se los voy a ir nombrando en todos los videos que les voy a hablar, en todos los audios y videos que van a escuchar acerca de este tema. Y les voy a contar un poquito acerca de qué ítems yo completo en esta gran planilla de procesos. Entonces, todos los temas que veamos, que tengo un montón planificados. Y van a ver que por alguna casualidad de la vida están en orden alfabético sin querer queriendo. Puede ser que alguna vez saltee. Pero lo que quiero es mostrar todo este glosario que yo estoy teniendo de procesos internos, ya sea para mantener mi emprendimiento, para atender clientes con la calidad que yo quiero, para hacer eventos con todos los recursos y calidad de servicio que quiero a la hora de dar un evento. Y estos ítems son los que yo completé en mi art table. Una noche, la verdad que fue una desvelada bastante fuerte para el día que me inspiré y que lo hice. Pero me ayudó a entender qué responsabilidades tengo yo, aunque todas las haga yo, la mayoría. Y entender de a poco qué puedo ir delegando, qué cosas veo que le pasan a los demás y que pasan en el tiempo y no se mejoran. Con respecto a las plantillas de email también, en el caso de HubSpot, me dice hace cuánto tiempo fue la última vez que se actualizó la plantilla. Entonces hay links nuevos, hay emojis que empiezo a usar, hay frases que empiezo a decir que me gusta sumarle a los templates de email. Ejemplo, cuando envío una factura, hacerles recordar de que tienen el blog, el canal de YouTube, que tienen otros recursos, que pueden tener acceso a más información exclusiva. porque son alumnos. Entonces, toda esta información y que para mí en una fábrica se llama calidad, como servicio también lo llamo calidad, podría ser servicio directamente, pero para mí es un estándar de calidad cómo me gusta hacer las cosas. Por supuesto que no es todo perfecto. Hay algunas plantillas que el otro ayer justamente estaba viendo, digo, hace cinco meses no se actualiza. ¿Por qué? Porque es un curso que no vendí más. Porque es un curso que no di más específicamente. Y en el caso de plantillas de email mensuales, sí, esas casi siempre tienen una actualización mensual, aunque sea un detallito, una coma, una negrita, siempre hay algo para mejorar. Entonces, para no hacerlo tan largo a esta explicación, yo tengo esta tarea, que es actualización de plantillas, lo hago con Javespot. Sí, necesito para eso también tener en una columna dentro de OurTable, la columna Recursos, con qué herramienta lo uso, y con esto van a ver qué actividades tengo por cada herramienta. Y en muchos casos se puede tener más de una herramienta para una actividad. La demanda en este caso es bajo frecuencia para mí, bajo demanda la frecuencia. Porque me parece que, literalmente, necesito hacer un cambio y lo hago. No es que cada dos meses lo tengo que actualizar. En algunos casos vamos a tener diferentes frecuencias. Es una actividad de email marketing, del área comercial, y del modelo de negocio Metodoline. ¿Qué quiere decir esto? Estos son mis tres niveles dentro de mis carpetas de Drive, esto que yo les estoy diciendo. De una carpeta que se llama Metodoline, que es 00, tiene una 03, que es comercial, y adentro de esa 05 es email marketing. Entonces, con esta identificación, yo sé cómo encontrarlo en el Drive, y también a qué área de mi empresa pertenece. Es un estado actual que está activo. En este caso, en algún momento había sido una idea, y al día de hoy ya es una tarea activa. Yo soy la responsable de hacerlo. No tengo a nadie que lo haga. Y puedo colocar una última fecha de revisión para que se me vaya haciendo un calendario con todas estas fechas dentro de Artable. Pero esta fecha la uso ya cuando hice un buen cambio, hice una actualización. Si son detallitos, no la tengo en cuenta a la tarea. Y también me gusta tener en cuenta la duración de la tarea, que creo que todavía con el tiempo voy aprendiendo eso. Si yo quiero hacer una gran actualización de varias que tenga, seguramente me va a llevar un tiempo considerable, como una hora mínimo. Y bueno, me gustaría empezar a contemplar cuánto tiempo me llevan las tareas. Muchas veces yo grabo la pantalla de cuando estoy haciendo algo porque eso después me dice el tiempo. Además de poder tener un videíto, probablemente sin audio, pero que después se le puede agregar un audio y puede servir para compartir. Después tengo un casillero que es para link del video, justamente lo que les decía antes. Notas y número de orden. En este caso es una tarea que no tiene relación con muchas otras, por lo pronto. Entonces no hay un orden en específico. Aunque sí, pensándolo ahora en voz alta, digo, bueno, quizá podría pensarlo un poco más como un proceso y tener un lugar central donde ahí lo separo. Habría que ver. No quiero cambiar el proceso, pero a la vez siempre está bueno hacerle una mejora. La actividad en sí es actualizarlo, pero después tenemos que tener en cuenta qué otras actividades consecuentes o previas necesitamos para llegar a esto. Creo que ese sería algo que con el tiempo puedo ir aprendiendo mejor. Bueno, espero que te haya gustado este tipo de contenido donde te cuento un proceso. La idea va a ser contarte un proceso por día, y que puedas ver de diferentes áreas qué actividades se hacen y que lo reflexiones, que me cuentes después en los audios, en los mensajes de audios que me podés dejar qué te parece esta actividad, cómo la hacés al día de hoy, si nunca la hiciste, si querés empezarla a hacer, qué dudas que tenés tecnológicas o especialmente de orden. Creo que a mí una de las cosas que más me puede costar de las plantillas es la parte de redacción, pero en el caso de tecnología no. Pero bueno, quizá hay alguien que tiene muy buena mano con redacción, lo está escribiendo en un Word y no lo está aprovechando en una herramienta digital que le puede hacer y ahorrar tiempo. Espero que te sirva, que lo compartas, que te guste este tipo de contenido y nos vemos pronto. Gracias, Greener.